Te esperábamos ansiosos. Sí, unos días de vacaciones para arrancar el fin de año, porque viste que el fin de año... Te cansa más que el resto del año. Exactamente. No sé por qué creemos que se terminan los problemas y después el año que viene arrancamos igual. Pero bueno, sí, salimos unos días de vacaciones y ahora volvemos con todo lo que se puede hacer acá en Santa Fe. A ver. Ayer se renovaron las carterías en los cines y en este caso el cine que tiene sus horas en el puerto está ofreciendo, por un lado, Hereje, que es una película de terror en donde dos jóvenes mormonas están recorriendo el pueblo en donde vive para inculcar su fe, su religión y demás. Llegan a la casa de un señor que vive en las afueras del pueblo y justo se desata una tormenta bastante fuerte, están todas mojadas, entonces el señor los invita e insiste en que pasen. Y bueno, a partir de ahí es donde empieza toda esta trama. Más bien es una película de terror con una trama psicológica. Va por ese lado la película en donde ya quedan atrapadas dentro de ese lugar y la ansiedad o la película es como que avanza de a poco. No es que es una película de terror que arranca con gente que desaparece, muere y demás, sino que es una película que de a poco te va llevando, te va llevando y va aumentando el suspenso y el terror. Por eso digo que más que nada por el lado psicológico que viene. No es una crítica en sí a ningún tipo de religión ni nada por el estilo, sino que más bien es como que analiza el lado más oscuro del ser humano si querés decirlo por algún lado. Va por ahí. Por otro lado, como tenés ahí, está Winket, que es un musical, es para toda la familia, lo que sé que tenés en cuenta que dura casi tres horas. Entonces, aunque es para toda la familia, no llevemos a un niño muy chiquito, porque en casi tres horas probablemente... Se va a complicar. Exactamente. Está muy bien catalogada, muy bien lograda, con unos efectos especiales hermosísimos. Habla de lo que es esta en el mundo de Oz y estas son dos brujas o que intentan convertirse justamente en el mundo de Oz, en hechiceras y en brujas. Por un lado, la tenemos a Elfaba, que es una joven que nació con una condición lesta de que es verde y que la ha llevado a que sea por ahí discriminada en distintos momentos. Y la otra personaje, que es una vida totalmente distinta, Galinda, que es siempre la popular y que con dinero había logrado distintas cosas. Ellas tienen experiencias distintas en el mundo de Oz que las van a llevar por caminos distintos. Por otro lado, sin códigos, en la sala que tiene su sala es el 25 de mayo, tenemos sin códigos, que en este caso comienza con un muchacho que vuelve a su... Ay, me están sacando rapidito. Bueno, vuelve rápido a su pueblo y lo que hace es... Él era un ladrón, vuelve, se involucra dentro de un robo. El robo sale mal, no porque sale mal el robo en sí, sino porque la persona a la que le iban a vender el producto o habían hecho el arreglo, no cumple con ese acuerdo y empieza a generarse todo un ciclo de violencia. Entonces, se llama sin código justamente por eso, no porque es un policía, lo habla del delincuente en sí, sino como algunos ladrones no tienen, o esos ladrones de guantes blancos, digamos, no tienen determinados tipos de código. Por ese lado va la película. Por el otro lado, aquellos que quieren quedarse en casas tranquilos... Tirados en el sillón, tranquilos, sin tanto tumulto, en casa, en pijama. Tenemos La Emperatriz, que es un drama en donde la rebelde Isabel se enamora del emperador Francisco y se convierte en su inesperada esposa y ahora hace parte de un mundo de tensión e intriga en la corte vienesa. Por otro lado tenemos a Joy, que es un drama, en donde está basado en una historia en realidad real que narra la lucha de tres científicos británicos por desarrollar contra todo pronóstico la fecundación invito, esto está desde los años 60 y 70, lo cual muestra cómo eran mal considerados, por decirlo de alguna manera, cómo querían involucrarse en ese tema que no estaba bien, digamos, tratar de... Claro, no estaba bien visto por la sociedad. Exactamente, y bueno, ellos plantean que lo que quieren ayudar es a muchas mujeres que no podían ser mamá. Bueno, por ese lado está la película, también es muy interesante de verla. Tenemos Senna también, que es un drama en donde fascinado por las carreras desde la infancia, el peloto brasileño Aiton Senna se convierte en una leyenda del deporte hasta que, bueno, la tragedia cambió la Fórmula 1 para siempre, bueno, desde su infancia de chiquito toda entonces la vida de Aiton Senna también para que la puedan ver desde casa. Por otro lado, acá en Santa Fe, lo que podemos hacer, tenemos Pipa Barbato, el viernes en Demos, última escena, también hoy en la sala 3068, Gloriana, un hombre alado, el viernes en la ligelatura gratuita. Exactamente, así que bueno, es un homenaje a Gustavo Cerati con un coro y más, así que bueno, está muy lindo para que lo tengan en cuenta. Y Tribus, como siempre, que nos ofrece una agenda súper variada, mañana sábado en el trasnoche, te voy a decir que está Astro Bonzo, pero también por otra que es con entrada de libre gratuita, pero también si querés ir hoy, vas a tener una noche ricotera con cultura frita y máquina, también hoy viernes, pero en el trasnoche, sigue esta fiesta ricotera que es con entrada de libre gratuita, el sábado tenemos piano bar, y por último el domingo el Instituto Privado de la Dance presenta apoteótico olímpico, así que bueno, esto es todo lo que podés hacer, alguna de las cosas, todo lo que podés hacer, porque en Santa Fe hay muchos espacios culturales con muchas ofertas, algunas son con entrada de libre gratuita, otras con un precio muy económico, así que bueno, la agenda es súper variada y en eliterral.com la pueden encontrar. Bien, la agenda completita ya. Completa con días, horario y demás, cosas que no tengan excusa y sepan a dónde pueden ir. Disfrutar. Lu, muchísimas gracias, buen fin de nos encontrarmos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene.